¿Cómo está mi querido Pavel? Y le pregunto, ¿no? Que esta fue... A ver, a ver, Pavel ya estuvo en el periodo anterior. El periodo anterior de la Asamblea Nacional. Esta Asamblea, ¿cómo la podemos evaluar con respecto a la anterior, mi estimado Pavel? Buenos días, bienvenido. Estimado Cleber, buenos días. A usted, a la audiencia. Un saludo también a Carlos y a Johanna. Ah, pregunta difícil, pero sobre todo dolorosa, Cleber. Y es dolorosa porque me parece que la Asamblea Nacional está teniendo los mismos bajos números de aceptación que al finalizar la Asamblea anterior. Pero fíjese lo que le estoy diciendo. Que me parece que en este momento la Asamblea Nacional cuenta con una baja aceptación similar a la que tuvo la Asamblea Nacional al momento de su cierre. Pero la Asamblea anterior al momento de su cierre significaba que habían pasado cuatro años de desgaste de gestión. Y en esta ni siquiera hemos llegado todavía al año de gestión y ya tenemos el nivel de desgaste. Así que yo creo, Cleber, que es una Asamblea que le queda debiendo mucho a la ciudadanía. Espero, deseo, es mi objetivo, es parte de nuestros objetivos, subir la imagen, cambiar la imagen y mejorar la imagen de la Asamblea Nacional. Porque no es posible que estemos en una Asamblea que al menos tiene estos tres principales problemas, Cleber. Primero, una suerte de separación de estos debates políticos y legislativos respecto a las principales preocupaciones ciudadanas. ¿Dónde están las preocupaciones ciudadanas en este momento? Aunque voy a señalar también que no todo es materia de legislativo. Yo diría que la minoría, la minoría es materia de legislativo y hay muchos que están en la cancha del Ejecutivo. Pero diría que temas de seguridad, temas de empleo, temas de poner en pleno funcionamiento a la economía, son los temas que en este momento le están preocupando a la gente, ¿no es cierto? Algunos otros más, pero estos son los temas centrales. Seguridad, falta de empleo, poner a pleno funcionamiento, a todo vapor, digamos, la economía. Y la Asamblea discute poco de esto, discute poco de esto por algunos elementos, porque no hay iniciativas legislativas en ese sentido, porque gran parte de la facultad legislativa también en ese sentido recae en el Ejecutivo, y el Ejecutivo tampoco está conectado con esas realidades. Ya me voy a referir, si usted me permite eso más adelante, Cleber, porque creo que es importante, que el Ejecutivo también está mintiendo y tiene una estrategia deliberada para desgastar más aún a la Asamblea. Pero le decía lo primero, una suerte de desapego, de separación entre lo que quiere, necesita la gente y lo que necesita la Asamblea. Abel, permítame interrumpirlo. Sí. ¿No será que ese factor, experiencia, factor experiencia, factor incluso preparación, aunque tenga un título académico por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional, ha sido o se ha constituido en el talón de Aquiles, en el que ha permitido incluso la fragmentación de determinados sectores de la Asamblea, y esto vemos los resultados, que son negativos al final del día. Pavel, cuente. Sí, 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 Cleber, yo también creo que va por ahí. Solamente decirle los dos para que no se me queden en el criterio rápido respecto de los problemas que tenemos. Segundo, está muy manejada la Asamblea Nacional. Y tercero, y cuando digo muy manejada me refiero fundamentalmente a la figura de la Presidenta de la Asamblea. Ojalá usted me pregunte esto más adelante, si no, algo anticipo. Una Presidenta de la Asamblea Nacional que suspende las sesiones cuando se ve en peligro, y ayer una cosa ya vergonzosa, intolerable, indefendible, porque hay gente que la defiende, sobre todo incluso a sectores de gobierno, que se va, digamos, mostrando la señal, haciendo, digamos, de lo que comúnmente se llama comodero, al pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué tipo de Presidenta estamos hablando? ¿Qué tipo de manejo de legislativo estamos hablando? Y finalmente está sentada sobre un acuerdo político muy débil, que es el que trabajó el gobierno y el que no ha podido sostener el gobierno. Ahora, voy a su pregunta que es muy importante. El otro día vi, no sé quién era la persona que ponía esto en redes sociales, pero creo que tenía gran, gran razón. Hay una asambleísta, que Molina es su apellido, ¿no es cierto?, que se ha hecho viral un video suyo cuando dice, mire, yo le quiero sacar el lado bueno a la denuncia del Presidente de que nosotros le hemos estado vendiendo votos, porque hoy por lo menos me conocen. ¡Por Dios! ¿Qué asambleísta tenemos en ese sentido? Y poniendo ese video, un ciudadano ponía, esto tiene un nombre, la causa de esto, el causante de esto tiene un nombre y se llama Método Webster. ¿Por qué? Porque también, y aquí sí, los responsables, Walter, el con nombre y apellido son, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, es, por ejemplo, creo y fundamentalmente creo, es la izquierda democrática, al menos con el voto que tenía, ¿no es cierto?, y Alianza País. Porque ellos decidieron cambiar el método de asignación de escaños sobre el texto de que antes había una mayoría que le dejaba gobernar con libertad al presidente Correa, yo creo que ahí hay algunas cosas ciertas, mucho de falsedad también, pero hicieron el cambio para afectarnos a nosotros directamente, para que nosotros no tengamos mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que cambiaron, Cleber? Lo que cambiaron es la forma de asignación de escaños y eso permitió que hoy, quien ganó la presidencia de la República, Guillermo Lazo, no tenga en su partido político, al menos el número suficiente, si usted quiere, de legisladores, de que le podría generar una base estable de gobernabilidad. Y lo que se llenó la Asamblea, o hay una gran parte de asambleístas que son cercanos al gobierno, bajo la figura de independientes. Pero esta lógica de independiente, esta figura de independiente, Cleber, en este momento, está ocultando una suerte de transacción de cada votación sobre la base de sus necesidades, sus requerimientos, sus pedidos, algunos que creo que la mayoría sean legítimos, y ya vemos que otros del presidente denuncian como ilegales, ilegítimos y absolutamente reprochables, entonces le van pidiendo favores a cambio de cada votación. Esto es una barbaridad, porque lo que hicieron para afectarnos a nosotros como Revolución Ciudadana, terminó siendo un disparo al pie. Y finalmente, Cleber, perdón, una cosa que usted me pregunta, es de interesante debate. Fíjese usted, por ejemplo, Uruguay. Voy a ponerle un caso. En Uruguay no está, o sí está permitida la reelección. Aquí, claro, también quisieron satanizar el tema de la reelección, haciendo entender que era una reelección que nunca terminaba. No, pero cuando usted hoy se fija, por ejemplo, en Uruguay, y cómo funciona el Legislativo Uruguay, que sí tiene la posibilidad de tener reelección, usted ve que los mejores asambleístas son los que están en su, al menos su segunda legislatura. Que tal vez es lo que pasa, aquí, digamos, quiero evitar el caso personal, pero tal vez es lo que pasa con los que en este momento estamos reelectos. La experiencia de los que estamos reelectos evidentemente permite un mejor manejo de la Asamblea Nacional, pero usted tiene hoy asambleístas nuevos, que son de poquísima experiencia, que provienen de partidos que no hacen procesos de formación, que no tienen una clara estructura orgánica, y que no tienen, si usted quiere, una suerte de disciplina orgánica en sus votos. Por lo tanto, fíjese lo que pasa con Pachacuti. Cuando uno quiere conversar con Pachacuti, la primera pregunta que tiene que hacer es ¿con qué Pachacuti conversa? Si con el rebelde, si con el cercano a la Conalle, si con el cercano al oficialismo, entonces tiene este tipo de cosas. Y finalmente, asambleístas que no tienen ninguna experiencia, además evidentemente de falta de preparación. Pero cuidado, nos vamos a, digamos, maximizar el problema de la falta de preparación, porque claro que deben estar preparados, pero en el principio democrático también cualquier ecuatoriano puede ser electo. Así que aquí hay un rol fundamental de los partidos políticos también, en sus procesos de formación, elección adecuada de cuadros, falta de experiencia en la gente que está llegando, e insisto, la culpa que tuvieron estos partidos a la cabeza, creo, cambiando el método de asignación de escaño para que no tengamos mayoría nosotros, pero al final usted ve que fue un disparo al pie, porque cada vez, revise las últimas votaciones, cada vez está más solo el ejecutivo, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional, porque no tiene estrategia, porque no tiene mayoría y porque no tiene iniciativas. Cierro con esto. Es falso, falso de falsedad absoluta que la Asamblea Nacional esté obstaculizando el trabajo del presidente Álvaro. Y porque algunos, y porque algunos son impreparados, impreparados. Yohanita, hagamos, incorpora este diálogo. Economista, gracias. Asamblea, muchas gracias por estar aquí en Cache Noticias y Opinión. Una vez que la ministra, la ex ministra ahora de gobierno, Alexandra Vela, ya puso su renuncia al cargo, diciendo y argumentando discrepancias con el Ejecutivo. Ella quería impulsar la muerte cruzada. El presidente, en la mañana de ayer, dijo que no, que iba a legislar sin la Asamblea Nacional. Ahora suena el nombre de Francisco Jiménez, él en su cuenta de Twitter, incluso agradecido. Algunas personas que han, se han mostrado a favor de este nombramiento. ¿Hay más posibilidades de acuerdos con Francisco Jiménez, tomando en cuenta y recordando que Francisco Jiménez tiene, o empezó con Rafael Correa, cuando fue representante de, entonces presidente de la República, aquí en la provincia del Guayas? Yo ahora le presento mis saludos. A ver, dos cosas en su pregunta. La primera, la ministra de gobierno se va sin que yo le conozca. Voy a ponerlo un ejemplo. Y no es importante que yo le conozca. Es importante que yo pueda haber conversado con ella, en algún momento de la vida, porque al ser parte de la bancada más numerosa en la Asamblea Nacional, 47, 48 votos es lo que sumamos nosotros, los que nos siguen tienen la mitad de nuestros votos. ¿Usted le parece sensato, Joana, que ella se vaya sin que haya conversado con la principal fuerza política en la Asamblea Nacional? Esto es inconcebible, porque entonces el gobierno del encuentro es el gobierno del membrete del encuentro, es el gobierno del membrete del diálogo, pero no dialoga con sus opositores democráticos. Y la oposición democrática, primero es sana, y segundo, esa oposición democrática tiene que tener canales de diálogo establecidos. No, si usted quiere en una reunión a la medianoche, ¿no es cierto?, como el primer mandatario, sino como una ministra que vaya, que entre a plena luz del día a la Asamblea Nacional, que se siente con bancadas como la de UNES, y que le diga, ¿no es cierto?, a ver, esta es nuestra intención, que UNES le diga, nosotros estamos de acuerdo en esto, no estamos de acuerdo en esto, y así poder hacer mejor política. Se va además, y yo me solidarizo con el país entero, pero particularmente con lo que se llama la zona 8, por ejemplo, en la que están ustedes, ¿no es cierto?, donde está, por ejemplo, la provincia de Guayas, y los sectores cercanos a la provincia de Guayas, o aledaño de la provincia de Guayas, más muertes de lo que se registró en todo el año anterior, en estos primeros meses de este año. Es inconcebible. ¿A usted le parece, digamos, racional, Johanna, que hayamos mirado a un país donde en Durán, ¿no es cierto?, terminan dos cuerpos colgados, asesinados, ¿no es cierto?, derrollados. ¿En qué país, a qué país se convirtió este? Y esto se generó por una ministra que además iba a los medios de comunicación y tenía una, yo diría, una posición doble, ¿no?, sensata por un lado, reconociendo que no sabía manejar los temas de seguridad, y también insensata por el otro lado, porque si no manejaba los temas de seguridad, siendo esta una tarea central de su cartera de Estado, ¿qué hacía ahí? ¿Por qué ella no renunció antes? ¿Por qué el presidente de la República no le sacó de su cargo antes? Porque tiene hoy, no tiene mayoría en el legislativo, y tiene, digamos, los índices de asesinatos, por ponerle un ejemplo, o la inseguridad campante en el país. Son dos... Su trabajo entonces, ahora con Francisco Jiménez al mando del Ministerio de Gobierno, ¿cree entonces que esta vez por lo menos sí se van a reunir, como dijo usted? Al menos le conozco a Francisco. Mire, con Francisco yo creo que pasan dos cosas. Creo que es una designación, desde mi punto de vista, de una persona sensata con la que se puede conversar, y esto es bueno para el ejecutivo. Pero esa misma característica de Francisco Jiménez, ¿no es cierto?, de ser un tipo que yo veo que actúa con algo, con sensatez, ¿no es cierto?, que tiene capacidad de diálogo, que escucha, y no es simplemente el típico, digamos, vociferador, denunciólogo dentro de la Asamblea Nacional, también entonces pierde la Asamblea Nacional, porque dígame, y con la sensatez del caso, no le pregunto directamente a usted, lo van a asignar a los ecuatorianos, deme cinco nombres de legisladores, ¿no es cierto?, de gran perfil, que le queden al Ejecutivo, o al Gobierno, o a CREO, o al Presidente de la República, en la Asamblea Nacional para conversar, y yo, mi hipótesis es, que podemos acabar toda la, digamos, toda la duración de este programa, que no vamos a encontrar esos cinco nombres, así que sí, tal vez es una persona con la que se puede conversar, también nos ha dejado claro estos 10, casi 11 meses, que ya sabemos dónde no podemos tener acuerdo con CREO, que, digamos, la crítica que tiene CREO, de parte, no de nosotros, incluso de los independientes que estaba con él, es que no cumple su palabra, de los diálogos, o los acuerdos políticos, de los que llegan, así que Francisco Jiménez, tal vez, a mí me merecen estos comentarios. Positivo para el Ejecutivo, porque pone seguramente a alguien sensato, negativo para la Asamblea, porque la Asamblea, digamos, pierde a alguien sensato, y complicado para él, porque asume una tarea, la tarea de la gestión política, muy golpeada por la ministra anterior, y de muy poca confianza, respecto a lo que las otras fuerzas políticas, dicen sobre la acción política de CREO. Asambleísta Muñoz, podría confiar... Sí, sí, que es cierto, hay que, mientras se hacían estos cambios, o se confirmaban estos cambios, en Carondelet, UNES y Pachacútic, estaban conformando la nueva mayoría, y algunos de Pachacútic, le han dado definitivamente la espalda, a la presidenta, a la actual presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y uno de los nombres, que podrían estar sonando, para ocupar ese cargo, es Rafael Lucero, a quien UNES apoyaría. No, nosotros no apoyaríamos, digamos, a un hombre distinto, deberíamos hacer las cosas, a su debido tiempo. Usted no puede ponerse las medias, ¿no es cierto?, después de que se ha puesto los zapatos, si me permite, este ejemplo, digamos, de la vida cotidiana, y algunas cosas comentó de su pregunta. Primero, hace rato, Johanna, que el gobierno no tiene mayoría, hace rato que no tiene mayoría. Segundo, se ha venido comentando, de una suerte de nueva mayoría, que yo le diría, sí y no, nueva mayoría, donde hemos juntado votos, en alguna ocasión, con el Partido Socialista Cristiano, y con la facción que se llama, rebeldes de Pachacútic, no porque tengamos puntos ideológicos en común, o si usted quiere, ¿no es cierto?, podemos tener algo de punto ideológico en común, con esa vertiente de Pachacútic, y prácticamente, no puntos ideológicos en común, con el Partido Social Cristiano, pero nos ha juntado una cosa, la lógica y la sensatez, porque cuando usted tiene algo sensato, que se discute en la Asamblea Nacional, basta que haya sensatez y lógica, para que los votos aparezcan, apoyando esa iniciativa, y de manera inversa, también los votos no aparecerán, cuando usted discute un montón de cosas, absolutamente improcedentes, en la Asamblea Nacional, y tercero, digamos, esos votos se encuentran, cuando usted tiene una presidenta, que insisto, no conoce el procedimiento legislativo, déjeme ponerle el ejemplo, de lo que sucedió ayer, ayer, Mario Ruiz, de Pachacútic, rebelde, presenta una moción, es aprobada, se discute en segundo lugar, se abre el debate, ¿para qué es el debate, Joana y Ciudadanos? Para que en el debate, los distintos asambleístas, podamos decir, asambleísta Ruiz, viene el artículo número uno, pero cambie el artículo número dos, con el siguiente texto, que yo le sugiero, se le pueden hacer sugerencias, de cambios, de modificación, de incorporaciones, al ponente, y el ponente sabrá, si las acoge o no, señor Muñoz, yo estoy de acuerdo, con su comentario, señor Jiménez, yo no estoy de acuerdo, con su comentario, ese es el debate legislativo, la presidenta, cuando nosotros planteamos, la manera inmediata, de manera inmediata, que ya se crea una comisión, para que evalúe, el trabajo de la presidenta, y los otros seis miembros, del consejo de administración legislativo, incluido el nuestro, y no porque nosotros, dudemos de nuestros compañeros, sino porque decimos, nosotros estamos planteando, la evaluación a todos, no solamente a los que nos interesa, ella, dice que el debate no sirve, manda a votar, como estaba la moción, del señor Ruiz, cuando se le apela a la presidencia, la ley dice, que el momento, que alguien apela a la presidencia, inmediatamente, tiene que tomar votación, para ver qué pasa, con esa apelación, todo eso, votado por el piso, Joana, ¿no es cierto?, todo eso, violentado, si usted quiere, y una presidenta, que termina ayer, suspendiendo una sesión, nada más y nada menos, cuando se va a tratar, y se va a ventilar, el juicio político, del contralor actual, o por ejemplo, cuando se ponía en debate, los cinco nombres, o qué pasaba, con la acusación del presidente, que dicho sea de paso, comítame a mí, un comentario aquí, ¿por qué si el presidente, de la república, lanza esto, ¿no es cierto?, a todo el país, en una bomba, en una noticia bomba, ¿por qué su bancada, por ejemplo, no presenta, la queja, ante el comité de ética, para que esos asambleístas, sean analizados, puedan defenderse, siguiendo el debido proceso, y si es que más bien, tiene fundamento, la denuncia del presidente, salgan de la asamblea nacional, porque a nadie le conviene, cinco asambleístas, de esas características, ¿por qué crean, no presenta la demanda? Y entonces, por la denuncia, ¿no es cierto?, o la queja, dentro del comité de ética, de la asamblea nacional, así que, ahí usted ve, que, cuando tenemos, tan mal manejo, aparece, ¿no es cierto?, la gente a sumarse, y decir, ustedes tenían razón, hay que proceder, con la evaluación, pero no, yo diría, que, no hemos estado armando, una nueva mayoría, con Pachacuti, ¿no es cierto?, nosotros conversamos, con todas las fuerzas políticas, porque no hay que desatanizar, el diálogo político, pero no hemos, digamos, consolidado, la nueva mayoría, como usted me pregunta, y menos aún, esa mayoría, para poner un nombre, respecto, ¿no es cierto?, a lo que puede pasar, con la evaluación, la evaluación, tiene que hacerse, los resultados de la evaluación, tienen que debatirse en el pleno, y ahí se sabrá, si no sale nadie del CAL, si sale alguien del CAL, y si sale alguien del CAL, ¿cuál sería el procedimiento, primero legal, y segundo político, para sobreplazo? Así que si alguien está, con pretensiones, de querer, digamos, hablar con nosotros, poniendo su nombre, primero, para poder ser, presidente, vicepresidente, lo que fuera, nosotros, ese tipo de diálogo, con nosotros, no va a tener un resultado fructífero, conversemos, la tensatez de evaluar, y después lo que proveiga. Siete de la mañana, con veintisiete minutos, estamos dialogando, aquí en Caché Noticias y Opinión, con el doctor Pavel Muñoz, asambleísta por UNES, asambleísta, esto no es sostenible en el tiempo, es decir, se ha intentado dos veces apelar la presidencia de la Asamblea Nacional, y Guadalupe Llorí ha suspendido la sesión. ¿Hasta cuándo más se puede seguir con esta dinámica, que totalmente antidemocrática, que como usted dice, da cuentas de que no se entiende el procedimiento legislativo, ¿hay algún otro camino? ¿Qué más se puede intentar, para evaluar a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, y para apelar a la presidencia de la Asamblea? Carlos, buenos días, primero coincido cien por ciento en su aseveración, digamos que sostiene la pregunta, esto es insostenible, ya es insostenible, porque si conecto con la pregunta que me hacía Cleber, al inicio del programa, ¿cómo le está yendo a la Asamblea? Y si a la Asamblea le está yendo mal, entre otras razones, porque está mal conducida, es fundamental que los ciento treinta y siete asambleístas, incluida la presidenta de la Asamblea, discutamos sobre, si es que ella sigue manejando la Asamblea, con una gran cantidad de correctivos, diría yo, es decir, si es que esto fuera un proceso de calificación en un colegio, si usted quiere, Carlos, la presidenta tendría un bombero, pero escandaloso, o sea, para mandarle a llamar con su representante, digamos, un bombero escandaloso, porque no maneja bien las sesiones, porque no está adecuadamente asesorada, porque incluso ha llegado al punto de que al secretario de la Asamblea le ha convencido que es su empleado, digamos así, sin que el secretario de la Asamblea entienda que él es secretario del Pleno de la Asamblea Nacional, no solamente de la presidenta de la Asamblea, ¿cómo puede ser que ayer suspende y sale volado el secretario? ¿Cómo puede ser que hace más o menos quince días suspendió y apagaron la luz y los micrófonos para que no puedan hablar los asambleístas? Es decir, es inconcebible, intolerable, e indefendible, Carlos, es indefendible. ¿Qué queda? Si no convoca rápidamente, yo creo que ya la gente dirá, autoconvoquémonos, corremos los mecanismos legales para autoconvocarnos, no creo que lleguemos a eso. Segundo, nosotros, la presidenta ayer nos dijo, ustedes quieren hacer una evaluación, presenten ese como un cambio del orden del día concreto, ya lo hemos presentado, tampoco ha querido dar paso, pero entonces vamos a presentar el cambio del orden del día para que se crea una comisión. Y quitémosle los fantasmas a la comisión, Carlos, permíteme explicarle a la ciudadanía, ¿qué pasaría si se crea una comisión? Sería una comisión de cinco miembros, donde seguramente estaría ahí representado también Pachacuti, para que, en cierto, se pueda hacer una evaluación, si usted quiere, plural, de los miembros de la Asamblea Nacional, del CAR. Luego, debería evaluarse, presidenta, primer vicepresidente, segunda vicepresidenta, las cuatro vocalías del CAR. Y en contra, si ha habido gente que ha hecho bien su trabajo, ¿no es cierto? Le diría que hasta va a merecer la felicitación del pleno. Y si ha habido gente que ha hecho mal su trabajo, esta propia persona debería dar un paso al costado, o la Asamblea Nacional debería decirle, por favor, tome asiento en su curul, ya no en el Consejo de Administración Legislativa, porque usted no le está haciendo bien a la Asamblea Nacional. Doctor, nos quedan ya algunos minutos nada más. Una pregunta en concreto, entonces, usted ha dicho, vamos a volver a apelar la presidencia de la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que Guadalupe Lloric, en su calidad de titular, de legislativo, debería ella convocar una sesión del pleno. Si ella no lo convoca, ¿se convocarían ustedes? ¿Cuándo podría ocurrir esto? A ver, si ella no convoca, necesitaríamos autoconvocarnos, para eso se necesitan 92 firmas, 92 voluntades que queramos hacer eso. Yo creo que con el hastío que hay, esas 92 voluntades deberán aparecer. Segundo, la comisión deberá crearse para que se pueda analizar esa, digamos, esa tarea de los miembros del Consejo de Administración Legislativa, y nosotros vamos a presentar eso. Porque si antes era deseable, si usted quiere, Carlos, hoy es indispensable esa comisión para que evalúe el trabajo del alcalde. Así que nosotros, si quiere, mantendremos una posición de, si no es mañana, lo intentaremos pasado, y si no es pasado, lo intentaremos al día siguiente, porque ya es intolerable la situación de la Asamblea Nacional. Y decía esto, perdón, para finalizar, que cuando está mal manejada la Asamblea, le termina haciendo daño a todos los, a todos los 137 asambleístas, pero sobre todo al país entero, porque entonces el país, ¿no es cierto?, no cree en su asamblea, critica su asamblea, no cree en la figura del legislativo, ¿no es cierto?, y el presidente toma posiciones como las que dice, que ahora va a legislarse en la Asamblea. No lo puede hacer el presidente, salvo que tome ribetes dictatoriales, y espero que usted no lo haga, pero necesita tener una Asamblea Nacional que funcione bien. Y para eso al Ejecutivo decirle, no siga defendiendo a quien está al frente de la Asamblea Nacional, porque no está conduciendo bien la Asamblea. Y al hacerlo mal, está, digamos, golpeando la institucionalidad democrática de este país. Siete de la mañana con 32 minutos, ha sido el doctor Pavel Muñoz, asambleísta por un ex, quien nos ha acompañado esta mañana, y a quien le agradecemos el espacio en su agenda. Bueno, y quedan algunas cositas pendientes, mi estimado Pavel, pero en todo caso, aspiremos, los que amamos la democracia, que esto se vaya, se vaya, se vaya reajustando, se vaya revisando, rectificando, para bien de ella, estoy seguro que la experiencia va acá a jugar un papel importante, Pavel. Usted y algunos más que tienen su experiencia, y desde afuera también, porque los ecuatorianos lo que aspiramos es que esta cantidad de pobres que cada día se incrementa, producto de la falta de empleo, producto de una serie de factores que están incidiendo, por ejemplo, por ejemplo, en la inflación, desempleo, como lo dije hace poco, la inseguridad, entonces, la calidad de vida de los ecuatorianos, usted como sociólogo sabe, que viene de más a menos. Un abrazo. Efectivamente, le saludo, gracias siempre por el espacio, lo mismo a Carlos y a Joana, y espero que sí, y no por bienestar de unos asambleístas solamente, ¿no es cierto? No porque sea un capricho nuevo, si usted quiere, sino porque el país está aclamando a gritos, que todos funcionen bien, incluido el presidente de la república, que el presidente deje de decir que hay, digamos, proyectos que se obstaculizan falso, solo uno ha sido negado de iniciativa del Ejecutivo por la Asamblea, y es de salir para traer inversiones, que creo que no iba a traer inversiones, sino que iba a camuflar deseos de privatización en el país, así que al gobierno decirle, enderece su tarea política, si va a confiar ahora en Francisco Jiménez para que haga una tarea política, permítale hacerle esa tarea política y dele credibilidad a su trabajo, y segundo, a la Asamblea Nacional, que es glamoroso en este momento una evaluación, para saber si debemos ratificar en sus encargos a quienes están en este momento al frente, o si por bien de la Asamblea Nacional en su conjunto se debería hacer alguna modificación, y eso hay que decirle a la presidenta, no detenga ese debate, si usted es amante de la democracia, deje que ese debate surja, y si al surgir usted incluso defiende bien su trabajo, ok, presidenta, siga adelante, o si al surgir es indispensable hacer cambios en el mando de la Asamblea Nacional para que ésta esté conducida adecuadamente, y de cara, no a lo que tiene el gobierno, sino a lo que necesita el Ecuador, eso hay que hacer de manera inmediata, así que, un saludo también a usted y a toda la audiencia. Gracias, que le vaya bien, éxitos, siete y treinta y cinco minutos. Era el asambleaista Páez Muñoz, asambleaista por UNES, es momento de irnos a la pausa, al volver va a estar con nosotros el ingeniero Luis Mario Barzallo, subsecretario de Transporte y Obras Públicas de la Zona 6, cómo avanzan los trabajos en la vía Cuenca-Molleturo tras los deslaves, más de cinco kilómetros de vía afectada por los constantes deslaves. Ya volvemos.